El cuadrillo Ya ahora sin medio Se va a ir a la brava No le digo a fondo Coño un Ya sé ¿Todo? ¿Tropixtongo Invento? Si Un Un Una S Un 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 Allá donde está el George, tiene una amiga distinta. ¿Qué tiene que ser el mismo? El hombre está amendo. El hombre está amendo. Está amendo. ¿Lo haces? El hombre está amendo. A ver, está amendo. La carne está amendo. A ver, está amendo. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Voy a hacer una... ¿Está bien? Sí, ya se ya lo he cogido y... ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Qué es lo que pasa? ¿Puedo hacer un poco bonito? ¿Está bien? Para contestar, si yo comprego... Lo que es para mí es el... ¿Está bien? Perfecto ¿Puedes buscar $4,000? ¿Para montar también a coche? Sí ¿Por qué tenemos más manyu en ese dedo? ¿Eres đamante? ¡Mmm! Me voy a poner ese... ¿Y lo de ellas todo? ¿Y lo de ellas? ¿O lo de ellas te dejaron? Más información, ¿no? Sí ¿Por qué tú no jugaste manyu en ese dedo? ¿No? Ah, sí Todos los demás sí ¡Eres coche para los demás! ¿Le prepara el cajón? ¿Eres coche para las cosas... ¿No? No hay problema ¿Puedo querer ponerlo en el resultado? Sí Perfecto No voy a tenerlo ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se puede travar? ¡Lo que posee el punto! ¡Se va a quedar calmado! ¡Qué es lo que se llama el otro conocimiento! ¡Los dos locos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué os siguen! ¡Se ha desarrollado un comentario! ¡Y se nos unenca en este canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, vale, vale, vale. ¡Suscríbete! 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 No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. Gracias. Perfecto 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 Este seo cabrón se te ha hecho un material cuando te mató el pequeñito. No lo iba a hacer porque le voy a caer.